Les quiero agradecer a todos por habernos acompañado de verdad, nos la pasamos muy bien y este video pues es para hacer un bonito recuerdo de esa fiesta. También le quiero decir a mi suegro que lo felicito mucho, gracias por ser una excelente persona, lo quiero personalmente demasiado y espero que Dios le dé muchísimos años de vida más. De verdad, véanlo, quédense hasta el final y de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado. Bye. No, mejor Pedro, Don Piter. Feliz cumpleaños Don Piter. Pues que muy feliz cumpleaños, que lo quiero mucho, que aunque es enojón es un gran papá. Ah, quiero decirle a mi papá que se la pase muy bien, que disfrute mucho su fiesta y que lo quiera mucho. Te amo papá. Hola papá, ojalá que te la pases muy bien, ojalá que te diviertas mucho en tu fiesta. Te hicimos tu fiesta con mucho cariño, con mucho amor, porque queremos que te la pases muy bien y que te guste mucho para que la disfrutes. Te amamos papá, te amamos muchísimo. Y eres el mejor hombre de mi vida. Mi nombre es Pedro Moreno Martínez. El 10 de julio de 1959, en San Diego, Alcalá, municipio de Tomoya, Estado de México. El día de hoy, cumplo 60 años. Híjole. Pues cuando jugaba fútbol descalzo, cuando tenía como 12 años. Y en ese tiempo los balones eran de cuero. Sí, porque jugaba fútbol descalzo. Comencé a trabajar a los 15, y llegué a la Ciudad de México a la edad de 16 años. Y ya me vine para acá para ser la más responsable. Trabajo de comerciante. Me he dedicado la mayor parte de mi vida al negocio. Y aquí en la ciudad conocí a mi esposa Carmen. Hace 37 años. Tengo tres hijas, la mayor es Ivonne, la segunda es María Fernanda y la tercera es María José. Mis hijas para mí significan mucho. Pues bonito llegar a los 60, ojalá que me dé otros 10 años más de vida. Pues hasta los 80. A ver si Dios me da licencia de vivirlos. Pues le puedo agradecerle a Dios que me dio vida. Y aparte de una esposa. Y unas tres hijas. Y aparte de dos nietos hermosos y un yerno. Pues que vengan a divertirse un rato. Y los espero con los brazos abiertos. Y los espero para mis próximos cumpleaños. Felicidades, felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades, felicidades. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!